Cada país de Latinoamérica cuenta con una superficie distinta por lo que respecta a su territorio total. Veamos cuáles son los 10 países latinos más pequeños. Uruguay con 176.000 kilómetros cuadrados es el país número 89 en cuanto a tamaño. Nicaragua, el país centroamericano, es el noveno más pequeño de Latinoamérica al tener 130.000 kilómetros cuadrados. Honduras con 112.000 kilómetros cuadrados ocupa la posición 101 mundial en superficie. La isla de Cuba, con una extensión de 109.000 kilómetros cuadrados, es el séptimo país más pequeño de América Latina. Guatemala, si se suman sus partes terrestres y acuáticas, da como resultado un área de 108.000 kilómetros cuadrados. Panamá, está considerado el quinto país latino más pequeño al contar con 75.000 kilómetros cuadrados. Costa Rica, ocupa la posición mundial número 126 en superficie al tener 51.000 kilómetros cuadrados. República Dominicana, con una superficie de 48.000 kilómetros cuadrados, es el tercer país latino más pequeño en extensión. El Salvador, el país centroamericano, destaca por su extensión de unos 21.000 kilómetros cuadrados. Puerto Rico, es el país latino más pequeño y uno de los más reducidos del mundo, con 9.100 kilómetros cuadrados. Puerto Rico, es el país latino más pequeño y uno de los más reducidos del mundo, con 9.100 kilómetros cuadrados.